Creo que me acabo de enamorar. ¿Lo has oído? Claro que lo he oído. Creía que estabas dormidita. Sí, pero me has despertado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué has dicho? ¿Quieres desayunar? No. He bajado por porras. ¿Quieres bajado por...? ¿Y cómo has entrado? Te he cogido las llaves del bolso. Joder, tío. Mola tu cuarto, ¿eh? Ya sé que mola lo he decorado yo. Pues debería ver el mío y darme algún consejo. Y tú no deberías repetir lo que has dicho. ¿Por qué? Porque nos conocimos ayer. ¿Y qué? Que es imposible. ¿Enamorarse? En una noche. Anda, ¿y por qué no en una noche? Pues en tantas cosas. Mira... Eh... Ah, Jesús. Eso, Jesús. Eh, que me suena. ¿Cómo? No, que mi nombre que he dicho por ti que suena súper bien. ¡ пожinkamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.